Muchos panoramas para que podamos dar la bienvenida al doctor Isaac de Paz. Respondió el ministro Saldívar, fue a la cueva de los malandros con Ciro Gómez Leiva y pues esto fue lo que le respondió a Ciro Gómez Leiva luego de que le sobaran la espalda a Xochitl. Oye, pues que Xochitl te atacó y pues es Xochitl, ¿no? Esto fue lo que le respondió el ministro Saldívar a Ciro Gómez Leiva y por supuesto a Xochitl Galvez. Xochitl Galvez fue muy dura y dijo que, dijo sobre ti, un ministro que actúa bajo consigna del presidente no merece ser parte de la Suprema Corte y agregó la historia a juzgar a Arturo Saldívar por claudicar ante el poder. Xochitl Galvez, la principal adversa. Debe estar muy preocupada y muy enojada, yo lo entiendo, así hay que tomarlo. ¿Por qué preocupada y por qué no va? Pues preocupada primero por cómo va las encuestas, después porque se está dando cuenta que Claudia está formando un equipo mucho más sólido que el que tiene ella y pues porque creo que va a perder. Entonces yo le entiendo, la verdad no vale la pena una persona que lo único que hace es sacar dichos ocurrentes. Pues decirle nada, está bien, tiene todo su derecho, será la candidata opositora. Entiendo que no le guste que yo esté y entiendo que se preocupe que yo esté con Claudia. Entonces no me merece mayor comentario, la verdad. Y decía Silvio hace un rato, el tipo de país, ministro, porque vamos a ese proyecto donde se insiste en que estamos haciendo México. No le merecen mayor comentario. Híjole, insisto, es un ministro controvertido. No, 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 tampoco lo necesitamos. Ha hecho determinaciones también muy en contra de muchos de los intereses del pueblo ya recientemente. Y bueno, para esto invitamos con mucho gusto a otro de nuestros grandes colaboradores y le pido por favor al equipo que nos grabe para finalmente darle la bienvenida al doctor Isaac de Paz ofrecerle una disculpa por.